Tu radio, siempre con vos. Tu radio, siempre con vos. Todas las actividades que hay en nuestra ciudad. Venimos pegándole los últimos sábados. Después de un par de malos, ahora venimos con un par de buenos. Habíamos tenido cerca de cuatro fines de semana, casi un total, un mes, con lluvias, lluvias, y bueno, ahora lo venimos pegando. Como un mes de buenos sábados. Exacto. Para programar el... Ganó Vélez, me dice, qué cara dura, por Dios querido. Cómo chorearon anoche, la arquero era roja, Rigamonti, por Dios, por Dios lustó. Bueno, nos vamos a meter, como decía Lourdes, en el tema político. La programación que hemos armado es que hoy a las 11, después de las 11 de la mañana, esté el primer candidato por Unidad Ciudadana, el ex Intendente Carosi. Y el próximo sábado, la primer candidata por... Cambiemos, que es Rosana Falé, para cerrar el ciclo con todos los candidatos que van a ir a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Pero como la política es tan dinámica y no se detiene, tenemos temas políticos para tratar, y por eso que quisimos arrancar esta mañana con Martín Genú, el secretario de Gobierno, que está acompañado por Juliano Peloroso, y Rosana Falé, que le viene a hacer el aguante, y dice, no va a hablar porque ella tiene su turno el próximo sábado. Pero tenemos temas lindos para tratar, para que la gente tome conocimiento de cómo están las situaciones de algunos temistas que se han dado en la semana, y que Danilo me pidió que hablara esta mañana con Martín. Buen día, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. La verdad que un sábado espectacular. Así que, bueno, vamos a estar charlando un ratito con ustedes, y después vamos a ir también acompañada, ya que lo decimos, a las chicas que están organizando la caminata a las 2 de la tarde en el bajo. De pelucas, ¿no? De pelucas solidarias, con un tema, la verdad, que es muy importante, que es la concientización sobre los controles para evitar el cáncer de mama. Así que, bueno, la verdad que les ha tocado un día lindo también a ellas, y a todos los barraderenses. Lo que haces referencia es muy importante, y además creo que se ha demostrado en las distintas casas, en muchísimas casas, como pocas veces, ¿no? Porque no es una cosa que se inició hace un tiempo y que viene creciendo. Nació con mucha participación de la gente poniendo los moños rosas en frente a las casas, ¿no? La verdad que cuando uno recorre Baradero se encuentra con muchísimas casas, comercios y, bueno, espacios públicos también, con esta decoración rosa. Y la verdad que si esto sirve para realmente el objetivo que tiene la caminata, el mes del octubre rosa, como ellas les dicen, ojalá eso se traduzca en muchos controles y en muchas mujeres que tomen conciencia, y muchos hombres también, que tomen conciencia que la detección temprana de lo que puede ser un cáncer, un tumor o lo que fuera, salva vidas. Así que realmente estamos muy contentos porque esto haya aprendido y para que los barraderenses tomemos conciencia. Justamente el día martes el Consejo Liberante declaró de interés legislativo la acción solidaria que hacen las chicas de pelucas solidarias, que realmente es emocionante. Sí, y además también como barraderenses nos tenemos que poner contentos y orgullosos de que esta iniciativa de este grupo de mujeres barraderencias ha trascendido a nivel nacional y haya tenido su reconocimiento. Eso vale la pena, ¿no? Desgraciadamente por un tema tan preocupante como es una enfermedad terminal. Sí, la verdad que el tema es un tema complicado, pero la acción que llevan a cabo todas las chicas de pelucas, eso de juntar pelo, hacer pelucas y hacer pasar lo mejor posible el mal momento que significa transitar por una enfermedad, realmente es algo no solo noble y realmente espectacular, sino que realmente hay muchísimas mujeres y hombres de todo el país que vienen a buscar pelucas a barradero y bueno, no por nada tiene la trascendencia nacional que ha tenido el grupo, que han tenido las chicas, porque realmente es algo que emociona y el fin último de esto que es ayudar a transitar un mal momento de una persona hace que sea algo espectacular y este mes del Octubre Rosa y la caminata de hoy creo que apunta también a que haya menos pelucas porque haya gente que lo pueda detectar temprano y haya mujeres que no pasen por lo peor de la enfermedad y eso también está muy bueno. Juliano Peloroso, buen día, ¿cómo te va? Buen día Jorge, buen día a todos los que tienen ya. Reiterame tu cargo que no lo tengo presente. No, yo soy candidato... Sos candidato pero también estás ocupando un cargo en la juventud. Sí, en lo que es la juventud partidaria soy el secretario de Acción Política de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires. Y veo que trabajan mucho porque te sigo en FEI y esas cosas y veo que participás. La verdad que nosotros la parte también partidaria asumimos en noviembre del año pasado la gestión provincial del comité y le quisimos dar una vuelta de tuerca porque creíamos que teníamos que allornarnos a la nueva época que veíamos que el partido no estaba haciéndolo. Bueno, eso fue empezar a recorrer toda la provincia, ya hemos recorrido en menos de un año los 135 distritos provinciales. Nos faltan solamente 15 distritos pero en cada ciudad de la provincia, o sea en 120 ciudades de la provincia tenemos juventud radical conformada que nos convierte en la única fuerza política que tiene tanta juventud conformada políticamente organizada en la provincia de Buenos Aires y después, bueno, fuimos allornando el partido y a la nueva época que está viviendo la política con lo cual también significó hacer una gran presión por así decirlo, hacia el comité principal para que se pase la casa de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de La Plata. Hace menos de un mes hemos inaugurado la casa de la juventud de la provincia en la que hay un ámbito para que todos los jóvenes de la provincia de Buenos Aires que quieran participar en política y se encuentren en La Plata o tengan que hacer algún trámite puedan pasar, puedan estar todo el día puedan ir a estudiar tienen una sala de estudio, una sala de computación y bueno, la verdad que venimos trabajando muy bien aparte hemos iniciado también en lo que es el recorrido a nivel nacional que eso la parte provincial no lo estaba haciendo y bueno, ya hemos recorrido casi todas las provincias del país representando a la provincia de Buenos Aires yo tuve la suerte de participar en el comité nacional que se hizo en Santiago del Estero y la verdad que venimos trabajando bien es un trabajo fuerte porque es un trabajo que no da nada, o sea, no es pago o sea, lo bancamos cada uno cuesta, pero bueno, se disfruta es parte de la militancia de lo que hacemos política creemos que eso también nos forma y como políticos y ver otras realidades así que bueno, venimos trabajando muy bien nos falta mucho por hacer pero creo que estamos en busca de la renovación partidaria y en la renovación más que de edad nosotros queremos la renovación de formas y de manera de hacer política eso es lo que más nos interesa aparte de la renovación etaria bien, arranco con Martín la saluda Rosana, buen día Rosana, ¿cómo te va? te espero el sábado que viene dale, acá voy a estar bueno, listo Martín, la convocatoria es un poco para saber cómo terminó la negociación con los gremios de esta semana que hubo una conciliación en la Secretaría de Trabajo ¿cómo culminó todo ese tema? bueno, la verdad que nosotros desde el Ejecutivo hicimos una presentación en la Secretaría de Trabajo el día miércoles creo y después hubo una reunión acordada en la Secretaría el día jueves donde participó el municipio y participaron los gremios porque la verdad que veníamos venimos con una muy buena relación con los gremios con todo lo que tiene que ver con los reclamos y con todo lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de algunos reclamos históricos que tenían los gremios y en algún momento a partir de la semana anterior realmente se provocó una tensión a nuestro modo perdóname que te interrumpa ¿el reclamo histórico hace referencia al tema de la ropa y todo ese tipo de cosas? bueno, había reclamos yo creo que hay varios reclamos históricos primero el municipio no tenía un convenio colectivo especial con los sindicatos como vos bien sabés a partir del dualdismo cuando se cambió la ley laboral hacia los municipios los trabajadores municipales perdieron muchísimos derechos que ya tenían asignados la ley la 11.757 les quitó un montón de derechos este gobierno después de inclusive haber pasado por varios gobiernos que decían defender a los trabajadores nunca se había modificado esa ley este gobierno aprobó una ley nueva que era 14.656 donde se le reinstalan derechos que habían perdido los trabajadores y la ley se va aplicando esa ley se va aplicando por secciones por partes se empezó a aplicar con algunos en algunos en diciembre el año pasado y otras tienen comienzo de aplicación ahora y esa ley deja abierto para firmar un convenio colectivo para poner cuestiones y cláusulas particulares para los municipios en particular nosotros estamos trabajando el asesor letrado el doctor Descalzo viene reuniéndose casi todas las semanas con los representantes de los sindicatos para darle marco y forma a ese convenio colectivo que ya está terminado casi estaban modificando algunas cuestiones otro de los reclamos históricos eran los pases a planta permanente con los trabajadores que van transcurriendo cierto tiempo como empleados temporarios hay que ir pasándolos a planta permanente realmente también era un reclamo histórico hay trabajadores de muchísimos años que no han pasado venimos haciendo hicimos una primera tanda en el mes de mayo junio tenemos para hacer otra tanda y justamente estamos en esa definición estábamos ya desde la semana pasada purificando el listado poniéndoles nombres a las pases a planta eso nosotros tomamos la decisión de hacerlo no como se venía haciendo en el gobierno anterior que era te doy 20 a vos gremio 20 a vos otro gremio sino que realmente vamos a hacer estamos haciendo y hemos hecho durante este tiempo evaluaciones para ir pasando a los trabajadores que merecen porque son buenos no solamente que los pase el transcurso del tiempo otro de los reclamos históricos es la ropa que venimos cumpliendo obviamente que el municipio no cuenta con dinero como para comprar toda la ropa junta y automáticamente y aparte son muchos empleados hay problemas de talle de forma de distintos tipos de ropa y ya te digo la semana pasada se empezó a generar una tensión creemos innecesaria y después viendo las declaraciones que hizo alguno de los miembros de los sindicatos termina siendo política ellos mismos termina diciendo uno de los secretarios generales que lo hacen ahora porque es un momento político para hacer este tipo de cosas realmente nosotros más allá de que estemos en un momento preelectoral nosotros no cambiamos las formas en las cuales venimos trabajando no utilizamos la elección para hacer ni para hacer cosas que no hacíamos ni para hacer presiones y bueno y por eso fuimos a la Secretaría de Trabajo porque esto que han intensificado a partir de la semana pasada de hacer asambleas una a la mañana temprano una a la media mañana provoca que termine el municipio casi sin funcionar uno sabe que si uno es chofer de una máquina o de un camión hace una asamblea hasta las 8 o 7 y media de la mañana y tiene otra a las 10 salen un ratito a trabajar cuando a las 10 de la mañana vuelven a la asamblea y después no vuelven a arrancar nunca más y eso en definitiva más allá del reclamo que algunos son justos y otros estamos tratando lo que hace es que no le podamos dar servicio a los varaderenses por eso nosotros fuimos hicimos una presentación en la Secretaría de Trabajo tuvimos la reunión después tuvieron una reunión el día de ayer con el Secretario de Hacienda para ver algunas de las cosas que plantea el convenio que es por ejemplo algún plus a los que tienen título algún plus a los que son choferes todas esas cosas que bueno que venimos tratando no son cosas nuevas y bueno esperemos que ahora podamos normalizar solucionando alguna de estas cosas podamos normalizar esa tensión Martín escuché el hoy es sábado el jueves me parece que en esa reunión que estaban manteniendo Mossi en su momento se retiró del arreglo y después bueno como que lo llamaban que volvió como terminó la situación pero están cerca las partes ahora porque en realidad no es que son cosas que venimos charlando con ellos no es que arrancamos un tema de cero son todos temas que están por ejemplo el del convenio ya te digo está es más el convenio que nosotros estamos firmando tiene algunas cosas que están por sobre la ley digamos la ley dice que vos podés tener vamos a poner un ejemplo tonto tres días de vacaciones y nosotros en el convenio pusimos cuatro estoy hablando por el absurdo pero el convenio es mejor en algunos casos que la ley con lo cual estamos muy cerca estamos definiendo algunas cuestiones operativas y bueno y también de parte de nuestra de responsabilidad porque ese convenio después se traduce en dinero y el dinero que está en el municipio no es nuestro es de todos los baragrenses entonces tenemos que ser lo suficientemente responsables para hacer lo que se digamos poner el convenio lo que después se pueda pagar y sobre todo que no hipoteque el futuro porque no queremos que nos pase lo que pasó anteriormente que el día antes de irnos hagamos un decreto y que aumente o que condicione al gobierno que viene si es que no nos toca seguir a nosotros entonces estamos ya te digo estamos muy cerca yo estuve ayer con algunos me junto el lunes a las 7 o 8 de la mañana para definir algunas cuestiones que tienen que ver con la con la junta de disciplina que es parte también del convenio pero no ya te digo si le sacan la política del medio creo que no hay ninguna posibilidad de que no se arregle vos crees que lo arreglas antes del 22 de octubre yo quiero arreglarlo lo antes posible porque lo que quiero es que no seamos rehenes todos los baragrenses de que las asambleas y demás hagan que no podamos trabajar que no podamos cumplir con los servicios que tenemos que cumplir ojalá así sea para beneficio del encino te saco este tema y te llevo al otro puntual que es un tema bastante remanido y en cuanto a que ha generado bastante reclamos de los vecinos que es el tema del plan federal el arreglo de las calles del sector y que bueno sabemos todos ya lo que había sucedido con la empresa que levantó se fue las cosas y que ahora le ha echado mano al municipio para darle una solución momentánea por lo menos al problema que han suscitado los vecinos con las últimas lluvias como estamos en ese aspecto dos cositas hay una es el conflicto que tiene que ver con con el el contrato que tiene el municipio con la empresa que ganó la licitación que obviamente se produjo una tensión hace un poquito más de un mes en la cual la empresa nos pidió una redeterminación de precios o sea nos pidió que lo que valía 20 quisieran querían cobrarlo 30 nosotros tomamos la decisión también en ese caso de decir que en verdadero se acabó esto de que los contratos no se cumplen y que las empresas pueden hacer lo que quieran y la verdad que sabíamos y creo que también ahí juega un poquito no solo los gremios no solo los partidos políticos sino las empresas también hacen política o utilizan la política y pensaron que como nosotros estábamos cerca de una elección íbamos a ceder íbamos a permitirle que hicieran lo que quisieran con los contratos y con lo que tenían firmado con Varadero nosotros tomamos la decisión de poner lo importante por sobre lo urgente en este caso nosotros pusimos el largo plazo por adelante de los inconvenientes momentáneos que sabíamos que se iban a generar pero creímos que era mucho más importante defender estas cuestiones que son centrales y son de base y aparte son cuestiones que vienen modificándose y teniéndose muy en cuenta no solo el gobierno municipal sino el gobierno provincial y el gobierno nacional que es esto de que las cosas se hagan y no que las empresas hagan lo que quieran y como te decía en esa tensión que se provocó la empresa levantó el campamento durante un tiempo y la verdad que le provocamos a los vecinos sobre todo a los que están en la los que hoy peor están son los que mejor van a estar en el mediano plazo los de Malavia los de Malavia y los de Santa María de Oro que es donde van asfaltadas y es donde la empresa desmontó las calles para poner la base para poner el pavimento y en ese momento como te decía utilizando la presión de la elección y de que sabíamos nosotros que si llovía íbamos a generar estos problemas pretendían tomar al municipio un poco de rehén le quedó una pileta quedó una pileta por suerte lo que afectó también las laterales todo afecta a todo porque digamos todavía está preparado para un sistema de desagüe general no para esas solas calles pero por suerte como te decía a partir de la semana pasada que no pudieron trabajar por las lluvias y esta semana sí estuvieron trabajando toda la semana comenzó de nuevo el trabajo no con maquinera municipal sino con la misma empresa subcontrató algunas de las partes de la obra y ya comenzó a trabajar digamos para el municipio es la misma empresa porque seguimos controlando la misma empresa y tenemos la posibilidad de seguir teniendo las garantías lo que son los seguros de caución y demás con esa empresa y como te decía a partir de a partir de la semana esta que pasó por suerte la calle Malavia y la calle Ordo pero sobre todo Malavia que era la que había quedado como una pileta ya se retiró el barro se comenzó a hacer la base y bueno y de acá en adelante lo que más importante que le decimos a los vecinos es primero que le pedimos disculpas porque sabemos que lo que estaban reclamando es absolutamente verdadero y que la verdad que les complicamos un poco el tránsito y la vida en estos días pero la verdad que lo hicimos porque hay cosas que por ahí son superiores a eso y que es que la obra pudiera continuar que de acá al mediano plazo pudieran tener ellos asfalto en esas calles que todo el barrio se complete con la totalidad de las obras que están planteadas que es cordón cuneta el asfalto de esas dos calles la reconstrucción de las plazas iluminación en todo el barrio la conexión de cloacas que ya está casi terminada la regularización de todas las conexiones de agua que también falta muy poco todas esas cosas son fundamentales para nosotros y son mucho más importantes que haber provocado durante 20 días un mes realmente un chiquero en esas calles nosotros permanentemente vamos y hablamos con los vecinos y la verdad que cuando uno les explica lo entienden más allá del malestar que provoca el día que llueve entienden que realmente estamos buscando una solución mejor y en este caso también un poco la política aprovecha porque bueno hay una movida donde algunos concejales fueron y plantearon que bueno que la obra no iba a continuar realmente la obra va a continuar se van a hacer todos los trabajos por el total de la obra y eso creo que es lo más importante ¿cuánto es el plazo más o menos estimado? el plazo estimado es el plazo que tiene el contrato que es un año hoy todavía están dentro de los plazos en cada ítem cada ítem tiene plazos especiales hoy están dentro de los plazos quizás los plazos por ejemplo tienen contemplan esto los días de lluvia o sea que si uno va al papel firmado donde ellos avancen un poquito van a adecuarse rápidamente a los plazos y hay y en definitiva la empresa va cobrando por certificado por certificación de obra nosotros hasta ahora lo que pagamos es lo que la empresa ya había hecho tenemos un certificado para hacer yo terminé ayer al mediodía terminamos con los chicos un certificado más ahora vamos a ir haciendo de acá en adelante certificados más chiquitos porque vamos a ir dándole avance cortito digamos para que no pase lo que pasó anteriormente ¿cuál era la metodología que utilizaban las empresas durante muchos años? cobraban el anticipo financiero movían dos o tres máquinas y ahí se iban nosotros en esta obra cuando yo vi que la obra venía con con alguna atención porque ellos no empezaron a pedir la mejora de precios un día antes veníamos en esas charlas cuando yo vi que esto podía suceder empezamos a hacer certificados más cortos y empezamos a utilizar el anticipo que se le había dado la empresa que era por acopio de materiales se lo hicimos hacer en obra con lo cual cuando ellos provocaron la atención ellos no tenían casi nada para que hubiesen cobrado y no hubiesen hecho eso también fue un activo para el municipio porque nos puso en un lugar de negociación mucho más importante si vos recordás por ejemplo el camino a Portela donde la empresa cobró en su momento un millón ochocientos mil pesos pintó un par de columnas y levantó campamento y se fue y ahí el municipio no recuperó nunca el millón ochocientos ni tampoco se hizo la obra entonces nosotros no queremos que nos vuelva a pasar esto y bueno por eso tomamos esa posición de amagarles con ejecutar las cláusulas los seguros de caución ir y mandar cartas documentos hacerle órdenes de servicio que son las herramientas legales bueno vos lo conocés las herramientas legales que tiene el municipio para hacer valer lo que tiene firmado y por suerte hoy tenemos que decir quizás hoy ya los vecinos lo están viendo que la obra sigue que se queden tranquilos que no no es que hicimos algo y lo abandonamos realmente estamos convencidos de que esta obra va a terminar porque si bien algunos precios han aumentado no han aumentado lo suficiente para que la obra no se haga estamos hablando con Martín Ller secretario de gobierno sobre el tema del remanido plan federal donde hubo tantos problemas en los últimos tiempos toda esta situación de la empresa también trajo aparejado algunos planteos de la UOCRA en relación a que la obra se iba a continuar con algunas cooperativas con algunas cosas así donde ellos defendían su posición de que sean trabajadores de Valadero los que trabajen ahí ¿cómo terminaron esa circunstancia? lo que plantea la UOCRA arranca planteando una cosa que no es verdad que el municipio hizo un contrato con una cooperativa el municipio no cambió ningún contrato el municipio sigue con el contrato con la empresa Vialme que es una empresa absolutamente solvente que obviamente como es una empresa grande tiene algunas obras que tiene muchas obras en ejecución y quizás la obra de Valadero no le servía del todo y por eso te contaba que se subcontrató algunas partes de la obra como te decía la obra tiene asfalto cordón cuneta iluminación conexiones de agua conexiones cloacas reconstrucción de plazas está planteada la obra y está en el pliego para que la verdad es que la empresa tenga la posibilidad de subcontratar alguna de las partes porque bueno estas empresas de gran tamaño por ahí no van a traer una cuadrilla de 3 o 4 personas que conecten cloacas obviamente la contratan acá y de hecho contrataron acá con algunos proveedores locales eso contrataron acá algunas conexiones eléctricas con proveedores locales lo que plantea la UOCRA es que ahora va a venir una cooperativa y no van a tener más empleados de varadero la realidad no es que no va a haber más empleados de varadero la realidad es que sigue habiendo empleados de varadero la misma cantidad que los que tenía la empresa Vialme lo que no sé si le puede garantizar la cooperativa es que vaya a tomar trabajadores que estén afiliados a la UOCRA y esto creo que es el planteo me parece que el planteo era más por la cuota sindical que preocuparse por los trabajadores que si eran de varadero o no eran de varadero así que bueno no hay en ese sentido ningún perjuicio para los varadenses todo lo contrario siguen hoy trabajando eran 4 o 5 que tenía la empresa Vialme hoy creo que hay 7 empleados porque están trabajando en la plaza y están haciendo algunas cosas que tomó la cooperativa o tomó la otra empresa lo que no sé es si están sindicalizados lo que no sé es si pagan la cuota sindical bien nos quedan 5 minutos y vamos a hablar de política me dijiste hoy tenías ganas de hablar de política te iba a preguntar alguna cosita porque todo este tema si no me pierdo un poco el timing estoy todos los días con mucho papel mucha obra vos sabés que me encanta la política si no la si no la retroalimentar es como que se te escapan es más yo participo en todas las en todas las sesiones del Consejo Liberante voy a acompañar y demás la verdad que muchas veces me dan ganas de volver a sentarme en la banca y hay veces lindos pero hoy antes de entrar al aire hablábamos Juliano sobre el tema del uso del espacio público y había gente que me manifestaba la cartelería de los distintos partidos no puntualmente sobre ustedes en relación al uso de carteles sobre las columnas y ese tipo de cosas y nosotros también coincidíamos que se ha mejorado con relación a otros años ¿no? sí la verdad que en relación a campañas anteriores me parece que eso también la política está mejorando mucho antes podíamos ver pasacalles por todos lados que se cortaban que se tiraban que nadie los juntaba pancartas en las paredes paredes pintadas en las casas y ahora la gran mayoría está usando los famosos columneros y alguna pancarta un poco más grande pero no no pasa mucho más que eso y es verdad que en el mes antes de una elección a veces no queda tan lindo que la ciudad se llene de columneros de los diferentes partidos políticos pero la realidad es que luego que pasada la elección son mucho más fácil de sacar y creo que todas las fuerzas políticas como nosotros lo estamos haciendo en este momento tienen que comprometerse al día después de la elección a retirarlos ojalá si sea ojalá si sea ha pasado ya que algunos lo han hecho en el caso de Santiago Berros que la verdad que lo felicito es para destacar porque él dijo que una vez pasadas las PASO si no las ganaba retiraba sus carteles y lo hizo y nosotros ya nos comprometimos que el 23 de octubre parte de la campaña va a ser salir a retirar toda la mayoría de la cartelería y toda la cartelería posible de Cambiemos me quedan dos minutos porque me agarra el noticiero a las 11 para la última Martín Genú el sábado pasado estuvo acá te voy a meter una una chusita dale dale el sábado pasado estuvo acá Peté Comorani no sé si lo escuchaste o te llegó el comentario no la verdad que no dijo textualmente este el de Fernanda es un gobierno de inútiles y yo ya se lo dije la verdad no lo escuché no lo escuché así al hueso no lo escuché la verdad es que yo creo que a los gobiernos se los evaluó por los resultados y la verdad que hubo durante el periodo los 24 años de carosismo lo que hubo es una una impronta de decir que eran unos grandes gestores decir que eran los únicos que podían llevar adelante la gestión de Varadero decir que si no estaban ellos venía el caos la verdad que uno viéndolo en retrospectiva en estos últimos casi dos años solamente los varadenses para saber si los que somos los que estamos ahora somos inútiles o no somos inútiles tienen que mirar los resultados nosotros hoy tenemos más de 20 obras en ejecución no cualquier obra obras como la que hablamos de Bernabé por ejemplo se terminó de hacer la obra una cosa histórica que era todo el barrio Pompeya donde llovían dos gotas y se inundaban hoy se terminaron más de 30 cuadras con cordón cuneta se terminó el asfalto en la calle Porredón él criticaba puntualmente te digo una cosa el tema turístico del cual hacía mención todo lo que es la costa desde el tiro hasta Tanor ese fue un tema puntual con duras críticas y al director de turismo mirá tener críticas sobre un sector particular no engloba a todo el gobierno puede tener críticas sobre turismo sobre cultura sobre la secretaría de gobierno sobre los que quiera pero te vuelvo a decir realmente eso es por ejemplo de la costa desde el tiro hacia Tanor realmente es el sector más olvidado de la costa no de ahora pero eternamente fue así ¿por qué? porque no hubo una posibilidad de generar obra de infraestructura nosotros tenemos ahora presentado ya en el gobierno nacional financiado por el BID un plan para terminar todo lo que es desde el tiro en realidad desde regatas desde donde termina el puerto hacia Tanor pero por ejemplo también lo que es la costa estamos haciendo una obra ahora que va a permitir que no tengamos que cada vez que sube 20 centímetros más el agua tener que hacer un terraplén con el movimiento que genera la incomodidad la suciedad que es esa contención que estamos haciendo te pregunto ¿por qué nos hizo sobre la costa el río eso? en mi ignorancia no conozco de hidráulica mira las recomendaciones de los ingenieros hidráulicos fueron que lo hiciéramos ahí que eso era lo mejor porque siempre tiene que quedar algún porque digamos hasta la calle que es el lugar más alto en muchos de los lugares de ahí tenías que subir muy poquito y eso permitía que funcionara todo lo que son los desagües que vienen desde arriba digamos porque el problema que tenemos en Varadero es que la costa se inunda cuando sube el río pero si uno le pone un murete se inunda cuando llueve porque todo el agua de Varadero va a pasar por ahí digamos y la combinación hidráulica entre lo que sucede cuando llueve más lo que sucede cuando llueve cuando sube el río nos dio que ponerlo ahí porque por ejemplo en la pasada inundación cuando hicimos el terraplén el gran problema que teníamos que cuando llovía teníamos que bombear el agua que venía al pueblo para pasarla por arriba del terraplén como te decía la verdad es que yo quiero que este gobierno lo evalúen por las cosas que se hacen no por lo que se dice pues yo me acuerdo en la campaña de 2015 que el carosismo decía ojo que cuando si ganan esto no van a poder hacer el festival ojo que si ganan estos y estos se referían a Cambiemos no al gobierno de Fernanda y todos los que le acompañamos no van a poder pagar los sueldos ojo que si vienen estos van a echar 300 empleados ojo que si vienen estos nunca más va a haber una obra en Varadero ojo que si vienen estos viene el cuco y la verdad es que pasado el tiempo se hizo el festival se pagaron los sueldos nos dejaron un municipio quebrado nos dejaron 500 mil pesos de libre disponibilidad hoy tenemos en caja tenemos más de 40 millones tenemos todas estas obras en ejecución han empezado y terminado obras inauguramos una parte del hospital que hacía 20 años que no hacía nada estamos haciendo una nueva estamos modificando el centro de la ciudad vamos a faltar 30 cuadros en el sector del hospital la verdad que si esto es un gobierno inútil ojalá vengan los buenos y hagan algo mejor Martín tengo el informativo ya me ponen la música de fondo eso me indica que venimos un día habla de política un rato más si, si, si yo te agradezco la visita tanto tuya como la de Juliano y bueno el sábado que viene tendrá la oportunidad Roxana de estar ella con que es la candidata a primer concejal nuevamente con nosotros gracias por venir muchas gracias a usted un saludo para toda la audiencia Martín y Juliano Peloroso dándole una explicación en el caso de dos temas remanidos como era el de el de conflicto gremial como así también el del complejo del barrio federal en un momento volvemos vamos al informativo y ya estamos en la continuidad week-end en el aire tu radio siempre con vos siempre noticias emoción 24 horas de vida 105.7 donde está la gente presenta las noticias industrias maro sociedad anónima ahora en tu radio noticias es la hora 11 5 minutos en todo el país la actual temperatura es de 18 grados y la humedad del 54% títulos fuerte llamado de atención de la ONU al gobierno para el caso mal donado el comité contra la desaparición forzada de las organizaciones internacional expresó su preocupación por la manera en la que se manejó la administración nacional durante la investigación y les pidió al estado que aparte a la gendarmería de la investigación y lo sorpresivo en el crimen de María Marta García Belsunce pidieron la indagatoria a Nicolás Pechelo y a su ex mujer fueron llamados como sospechosos de ser los autores del asesinato deportes se juega la 13ª fecha del Federal B hoy a las 19 horas Atlético recibe esporte y salto en un duelo importante por la permanencia mañana es domingo a las 16 el deportivo hará el propio ante el colonial de Ferré para tratar de seguir poniendo en pelea por la clasificación locales un profesor fue denunciado por grooming dos madres de estudiantes de la escuela industrial de nuestra ciudad denunciaron a un profesor porque mantenía conversaciones escritas con las estudiantes solicitándoles fotos de índole sexual además pretendían que retiren trabajos prácticos en su domicilio particular el profesor oriundo de San Pedro fue sumariado y apartado del cargo hasta que culmine la investigación Servicios a la comunidad farmacias de turno la ubicada al Mariano Moreno 1239 su teléfono es 48 68 79 altura del río varadero es de un metro 46 estacionario en tu radio información necrológica a la edad de 57 años dejó de existir en nuestra ciudad la señora Gladys Esther Kruger sus restos están siendo velados en Sechi Servicios Sociales Ameguino 310 Sala 1 la inhumación de Gladys Esther Kruger se efectuará hoy 1230 horas en cementerio local la actual temperatura es de 18 grados y la humedad del 54 por ciento la hora en todo el país 11 7 minutos en tu radio a cada hora primero la noticia presentó la información Maro Sociedad Anónima desde 1978 junto a la industria automotriz fabricamos autopartes para Toyota Fiat Peugeot entre otros industrias Maro Sociedad Anónima comprometidos con el crecimiento el desarrollo y la calidad Más información en www.tulineadirecta.com Desde Varadero provincia de Buenos Aires República Argentina transmite en el 105.7 del diario una radio de todos una radio de la gente tu radio 105.7 y vos en tu radio mañana de sábado